Estamos a 150 kilómetros de Anchorage y la guagua nos vuelve a dar problemas. Y como veis, esta especie de jarabe que sale de ahí es la mezcla del agua con el aceite. Segunda. Hola a todo el mundo y bienvenidos al canal de Mundo Adro. Mi nombre es Pablo, aunque todo el mundo me conoce con el apodo de Adro. Hoy estamos en el capítulo número 7 de Cómo conocí a mi combi. Si no has visto los 6 enteres aquí arriba, te dejo el link para que puedas ver toda la serie completa. Desde mis inicios, antes de empezar en YouTube y cómo lo hice, todas estas cosas, hasta la actualidad cuando termine esta serie. Así que aquí arriba lo tienes. En el capítulo de hoy vamos a ver un poquito de todo. Para empezar tengo una avería súper gorda en la combi. Cruzo la frontera y llegamos a Alaska. Y además tomamos una decisión que lo cambia todo. Una decisión que aún hoy me pesa, pero que hubo que tomarla. Así que vamos a darle caña. Ahí es donde tenemos que dejar la comida. Bueno, nosotros no porque vamos en coche. Bueno, si fueras de tienda de campaña o en bicicleta, ahí dentro tienes que dejar la comida para que un oso no te coma. Básicamente. ¡Estamos en Alaska! ¿Es Alaska? Vamos con nuestro spray. ¡Taná! Todo esto que veis son salmones. En verano los ríos de Alaska se llenan de salmones. Es un auténtico espectáculo ver cientos y miles de salmones remontando estos ríos para el desove. Podemos ver hasta cinco especies distintas, con diferentes colores, diferentes formas. Incluso una y más especie, según avanza su edad, puede tener diferente morfología. Seguimos ruta y seguimos disfrutando de los campings y zonas de acampada completamente gratuitas. Hay que decir que desde México hasta Alaska no hemos pagado ni una sola noche. Buenos días. Hoy nos hemos levantado en este lago. La verdad que se ha estado muy bien. Esto es espectacular. Bueno, lo único que no te cuentan en YouTube, o en los documentales, o en las películas, es que tienen mosquitos. Visitamos Skyway, esta pequeña ciudad donde llegaba mucha gente en busca del preciado mineral dorado. Aquí empezó la fiebre del oro. Estábamos en el Walmart, en el parking del Walmart, y resulta que como el Walmart permite pasar la noche en su parking, pues se convierte en un camping de viajeros. Y está todo lleno de furgones, autobuses, campers, y nosotros que somos los más chiquitos, creo yo. Este es un autobús escolar que han convertido en casa. Está bien chulo. Pero si estamos más pequeños, por lo que veo. Así que vamos a buscar un hueco. Último día en Canadá, y última excursión. O primera casi. Estamos en Crane Lake. Vamos a hacer una pequeña excursita por el monte, y mañana ya cruzamos Alaska. Dentro del Crane National Park hay varias rutas y varias opciones, y la mejor sería ir a ver los glaciares. Pero eso significa ruta de varios días. Y además, en esta época del año, está el paso cerrado, porque es época de pescar salmón, y está lleno de osos, entonces es peligroso, y no dejan pasar la noche. Pero en otras épocas, sí se puede hacer la ruta. Aún así, desde esta ruta, que es una de las más cortas, es de 5 kilómetros para arriba y 5 kilómetros para abajo. En la parte alta puedes llegar a ver la punta del glaciar. Y detrás de esta vea, que va cantando para que no nos salga los osos. Por fin estamos en Alaska. Después de muchos kilómetros, lo hemos conseguido. Y no estaba tan lejos. Así que los sueños se cumplen. Acabamos de llegar a Valdés, y casualidad hay un festival de la fiebre de oro. ¡Vamos al empezar! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a acceder al glaciar por la parte inferior de la ruta. Todo lo que hemos subido, que era muy gracioso, ahora hay que bajarlo. Voy a ir haciendo palmas para espantar los dosos. Estamos llegando a los siete glaciar. Hace mucho frío. ¡Nos vamos! Estar aquí es bastante peligroso. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! El Dragon Can, pero con asfalto. Igual, no ha querido. Estamos a 150 kilómetros de Anchorage y la guagua nos vuelve a dar problemas. Ahora está mezclando el aceite de motor con el agua del refrigerante, pero el aspecto es bastante feo. Aquí tenemos el motor y, como veis, esta especie de jarabe que sale de ahí es la mezcla del agua con el aceite. Y esa pieza que se ve metálica, cuadrada, que está encima del filtro de aceite, es lo que supuestamente se ha roto y hace que provoque este problema. Segunda. Bueno, pues como podéis ver tenemos aquí a la guagua aparcadita, sin arrancar. Pues nada, se ha roto el enfriador de aceite, más que nada porque tenía 27 años ya y ha dicho hasta aquí. Entonces pues hemos tenido que comprar otro. Nada, nos toca esperar, la hemos pedido por internet, la cambiaremos, es algo relativamente fácil. Gracias a Javier, nuestro mecánico de México. Que es el que me apoya logísticamente. Y moralmente. No podemos arrancar la combi, así que estamos en un parking. Mira. Por suerte un parking abandonado. Un parking abandonado de un supermercado que es eso que está ahí, abandonado. Y pues aquí está la guagua. Mira, si tiro agua por aquí, tiro agua por aquí. Entiendo que eso quiere decir que está roto, porque aquí nada más que debería salir aceite y también sale agua. Aprovechando que hemos tenido que desmontar parte del circuito, vamos a cambiarle estos trozos viejos por estos trozos nuevos. Aquí van esos empalmes y esas unas tuberías que están manchadas con aceite. Cada trocito de este, que realmente no hemos encontrado en ningún sitio, solo en una tienda aquí en Palmer, nos ha costado 10 dólares. 40 dólares. Muy caro. Bueno, aprovechando que la guagua está rota y la pieza tarda unos días en llegar, vamos a aprovechar el wifi para trabajar. Que tiene un supermercado y seguir contando el viaje. Vale, y ahora a trabajar. Bueno, ya ha llegado la pieza. Esta es la pieza que estábamos esperando, que es la que se ha roto. Y bueno, pues antes de colocarla estoy limpiando con agua caliente y un poco todas las tuberías para quitar el máximo posible de aceite. He hecho aquí un embudo muy gracioso. Este es el enfriador. Por aquí entra el agua y por aquí, donde estoy poniendo la tuerca, es por donde entra el aceite. Son las 10 de la noche, aunque no nos parezca. Hemos encontrado un producto que es especial para quitar el aceite del sistema de refrigeración. Recomienda que si está muy contaminado, este es como al menos 3 horas o más, conduciendo con el motor en marcha. Así que vamos a probar ahora que tal. Empiezan 3 horas de conducción por un parking. Una hora llevo dando vueltas al parking. 28, 29, 30, 30, 343 aparcamientos en el parking. En el parking. Dos horas. Tres horas. Sinceramente. Si lo preguntas alguien, no me lo creo. Bueno, ahora toca vaciar el sistema de refrigeración, comprobar que efectivamente el producto que hemos echado ha limpiado todas las paredes y todo el aceite. Esperemos que todo funcione bien. De momento, estas 3 horas la combi ha funcionado perfectamente. Y seguíamos el viaje por Alaska. Un poquito lo hemos liado. 11 días estuvimos parados en ese parking para reparar todos los problemas de la furgoneta. Bueno, sobre todo el problema que teníamos con el sándwich, con el enfriador este de aceite. En fin. Fue bastante curioso, la verdad, y gracioso porque a pesar de esos 11 días, la gente que pasaba por allí ya no reconocía. Incluso de vez en cuando se pararon a decir, ¿qué? ¿Cómo vais? ¿Cuánto os queda? Así que un poco nos dimos a conocer en el pueblo. Pero bueno, lo aprovechamos bien, reparamos todo. No solamente eso, sino otras cosas. Y por suerte, en el lugar había un poquito las cosas básicas. Había agua, había wifi, teníamos supermercado cerca. Así que los 11 días ni tan mal estuvimos. Obligados a estar parados, pero bajan de bien. Reparada la combi, nos fuimos a la bahía de Homer. Acabamos de llegar al Anchor Point, que es un mirador de la bahía de Homer. Hoy ha salido el sol, ayer fue todo el día lluvioso, no dijimos nada, todo el día encerrados en la guagua. Pero hoy hay que aprovechar porque hoy vamos a ver cosas. ¡Bichitos, bichita! Un beso debajo T White. Así es, que me van a NYX X II. Y así bibliotecas cosasno. Estamos en el Magic Bus de la película Into the Wild. Realmente es la que utilizaron para la película porque la verdad está bien metido allí en mitad del monte. Pero bueno, si quieres hacerte una foto puedes venir aquí. Estamos en Denali National Park. Vamos a agarrar un autobús que recorre parte del parque. Nos bajaremos a ningún lugar, haremos una excursión, veremos lobos, taribus... Bueno, si venís al Denali National Park dos consejos principales. Uno, madrugar no como nosotros o igualmente venir el día anterior por si acaso y comprar el ticket del autobús. Porque si no nos pasa como nosotros que hemos llegado a las 10 de la mañana y no había... Que no está mal para un autobús y no está mal para pasar el día entero hasta que te dicen que a la una es el próximo autobús. Hasta que te dicen que no hay tickets a la venta. Así que sabéis, madrugón o comprar el ticket del día anterior. Solo se puede acceder en autobús para controlar bien el turismo y mantener en estado salvaje a los animales que allí habitan. Pudimos observar muchos animales y algunos de ellos grabarlos con la cámara. Como este oso grizzly, ovejas salvajes, peritos de las praderas, alces, grullas canadienses y perdices de estos hábitats. Además, tuvimos la gran suerte de observar el monte de Nali sin nubes. La montaña más alta de Norteamérica con 6.190 metros de altura y que solo el 30% de los visitantes llegan a ver despejado. Por lo que tuvimos mucha suerte. Aquí empieza la Nali Highway. Son 200 kilómetros sin asfaltar. Valentín Paso Sal buen Fiah Hay Fiah Estamos en el Exit Glacier, en Seawar. Donde tengo ahora mismo puesto mi mano, ahí donde estaba el Exit Glacier hace seis años. Aquí, aquí, aquí y ahí está ahora. Bueno poca broma, realmente nos estamos quedando sin hielo y hace 200 años estaba justo aquí. Muy buenas, nos pilla a vea lavando los platos. Estamos en la Top of the World, en una carretera que está muy muy al norte en Alaska. Hoy es nuestro último día en Alaska. El problema es que llevamos tres días sin gas y no podemos cocinar caliente y estamos un poco hartos de los sándwiches y en los últimos tres pueblos no nos han querido llenar el gas porque no sé qué de incompatibilidad y las leyes. Así que nada, vamos a aprovechar y antes de cruzar la frontera vamos a hacer un poco, vamos a comer calentito hoy y a gastar las verduras que luego muchas veces las fronteras nos dejan pasar. Así que nada de tirar conmigo. Vamos a apestarnos un poco. Vamos a apestarnos un poco. Ya, ya está pegando. Ahí nos interesa y ya está. Bueno, para ahí? Deja un cebolla al fuego. Dejo. Venga. Abramos. Estamos cruzando el Yukon Ya dijo que las combinas flotan Ya se va haciendo de noche, así que va a ser cuestión de buscar dónde dormir A ver dónde nos lleva Bea Bea, ¿dónde nos vas a llevar esta noche? Un camping gratis ¿Un camping gratis? Y así fue, camping gratis a orilla del río ¡Buenos días! Estamos en Whitehorse Estamos sacando todas las refacciones o repuestos que tenemos en la combi Porque como aún no hemos explicado, hemos decidido cambiar todo No sé ni cómo explicarlo Bueno, la cuestión es que hemos decidido vender la guagua Hemos decidido cambiar de rumbo Hemos decidido cerrar este ciclo No sabemos si realmente se va a vender Pero bueno, ya hay que prepararse un poco Entonces esto va a significar un supercambio Va a significar, bueno, pues que dejamos la casa básicamente La cabeza nos va a mil o más Desde hace días, semanas Sí, desde hace semanas realmente Pero ahora es como Ahora es como ya, ya, ya Bueno, vengo saliendo de la Starbucks Que tiene un wifi gratis Estamos en Whitehorse En el camping del Walmart En el supermercado Y acabamos Bueno, vea no la visto porque vea está durmiendo Porque va gente prontito Acabo de recibir un mensaje Del hombre que vio ayer la combi Que se vendía Haciéndonos una oferta Uy, estoy... Me subo por las paredes Porque... Porque si lo vendemos ya no hay vuelta atrás Y ya cambia todo Madre mía Ahora voy a ver si vea está despierta A comunicarse Y la cosa va a cambiar Mucho Ahí está la guagua La cosa va a cambiar mucho de golpe Hola Esto es Richard Y mi nuevo amigo Pablo y Pea Es el nuevo dueño de la guagua El nombre de la van es guagua Guagua? Ya Oh Porque de la plata La vida de la plata Ya Y dice GWA Tenemos una muy famosa ciudad en Canadá Called Guagua Guagua, Ontario Guagua, Ontario Es muy famosa Es un lugar donde los hippos Hitchhike Pero siempre se quedó en Guagua, Ontario Y les llevó a veces una semana Para conseguir un viaje Pero es un buen dueño Es un buen dueño Es un buen dueño Yo seré Ya Ya Aquí Good Guagua Is safe Earthra No Han ¡Adiós! ¡Adiós por ahora! En 48 horas No era nuestro plan Bueno, sí, por eso pusimos el cartel Sí, bueno, pusimos el cartel pero pensando que bueno, un mes, dos meses llegaremos veremos este Canadá y esto ha sido una locura Hemos venido, con lo cual no tiene sentido quedarnos aquí sin guagua, sin casa así que hemos reservado vuelos para volver a España y vamos a volver como dos o tres meses antes de lo que dio previsto Sí ¿Maletas listas? Nos volvemos Estamos en el aeropuerto de Whitehorse los últimos minutos con la guagua ¡Ay! Se acaba, se acaba la cosa vamos, se acaba la guagua nos esperamos de ella La cosa no se acaba Continúa Vea con su maletita Si yo puedo cogerla, creo que eso son 20 kilos Y aquí está la otra que también empezó a pintarla Esta maleta nos ha regalado Richard que es el nuevo dueño de la guagua la verdad que nos ha hecho un favorazo Bueno, Richard se va a quedar con todas las pegatinas, con todo dice que le gusta, que forma parte de la historia de la guagua así que, bueno ya veremos que tal espero que se lo pase bien con la guagua Bueno, el último puertazo con la casa guagua en Canadá te quedas que penica da Bueno, la guagua se queda en el parking de Whitehorse Luego vendrá Richard a por ella espero que le dé muy buen uso Nosotros lo hemos pasado muy bien en ella a veces muy mal Pero lo hemos disfrutado mucho Un año Ajá Un poquito más de un año con la guagua Pero bueno, ahora vienen nuevas aventuras Sí La guagua se vende y la guagua se vendió La verdad que es algo que me pesa mucho, sinceramente En aquel momento además la guagua estaba completamente reparada le habíamos cambiado un montón de cosas así que llevaba ya varias semanas funcionando perfectamente y me dolió bastante, la verdad tener que vender la guagua Pero bueno, al final bueno, pues fue una furgoneta que nos dio un montón de aventuras un montón de vivencias, un montón de sueños cumplidos y llegaba el momento de tomar una decisión y bueno, decidimos venderla La verdad que si yo iba a saber todo lo que hubiera pasado después me hubiera quedado con la guagua, sinceramente y hubiera seguido viajando Pero bueno, así es la vida A veces uno toma decisiones las cosas salen mejor o salen peor Por supuesto no me arrepiento de nada de lo que pasó después pero me encantaría seguir viajando con la guagua Y hasta aquí llega toda esta primera parte de cómo conocí a mi combi con el viaje México-Alaska La semana que viene seguiremos con la Mercedes la camperización y el comienzo del viaje hacia Canadá Ya queda muy poquito para terminar esta serie y empezar a contaros qué es lo que está pasando actualmente en la actualidad en México con la nueva combi y obviamente la conoceréis que de esto trata al final esta serie de cómo conocí a mi combi la actual pero bueno de momento paciencia la semana que viene otro capítulo nuevo a seguir dándole caña nos vemos el domingo que viene ah por cierto ahora a continuación os pongo un pequeño trocito de cómo reaccionó mi familia cuando llegué a casa después de todo el viaje desde Alaska y por sorpresa ahí lo tenéis adiós ah sí no 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 al rey de la selva no al rey de la selva no